vean qué hermoso lugar donde me encuentro este día este lugar se llama cantón el corozo en el municipio de san francisco menéndez departamento de aguachapán hablarles un poco acerca de esta posa pues y es que esta posta la hemos hecho a pura mano aunque algunas personas no creen hemos utilizado para sacar la arena guacales y cubetas y para sacar las piedras grandes pues hemos utilizado pues las propias manos así que se podría decir que esta posa es como artesanal se podría decir allí y pues trabajamos duro pues para que las personas vengan a disfrutar un buen rato acá en familia entre amigos y pues sobre todo pues cuidamos de lo que es la naturaleza porque vean hemos sembrado estos arbolitos por acá y la basura pues la recogemos al final del día para dejar limpio y muchas personas vienen a disfrutar de hecho vienen a cocinar a este lugar en esta cocina improvisada que hemos hecho por acá pero acá es donde las personas hacen unas deliciosas comidas unas parrilladas, sopas de gallinas hindias muy deliciosos que hasta hambre me dio vean qué hermoso se encuentra este lugar yo creo que se les va a antojar venir a este lugar sólo vean qué hermoso y es que ese día pues hemos amanecido con vientos muy fuertes por eso es que la gente aún no ha venido pero más rato pues va a empezar a venir ya cuando el calor pues empiece a sentirse vean desde acá es donde las personas se tiran sobre todo los niños se tiran de acá de este lugar a caer directamente a la poza donde este lugar pues aproximadamente tiene como unos 50 de hondo la parte de acá y pues allá arriba pues hemos dejado más bajita y porque hay personas que no les gusta lo hondo entonces les gusta van a andar como caminando y pues por esa razón hemos dejado la parte de acá para arriba más más bajita así es de que si usted quiere venir a este lugar pues sólo dígame y pues acá le vamos a estar esperando vean alrededor de allá hemos tirado en lo que es todo el material para que quede bonito también así es de que ya sabe acá le vamos a estar esperando si usted quiere venir pues sólo comuníquese conmigo pues y acá le vamos a esperar